Es grande la economía del Perú otra vez, o por lo menos pues recuperarla, dice, en más del 90% en términos de sus actividades. Y por supuesto ya salió el protocolo que va a permitir funcionar a los restaurantes con el aforo reducido. Y bueno, hay expectativas, hay expectativas luego de este retraso que hubo de todas maneras con estos establecimientos comerciales. Así que la economía va prendiendo motores poco a poco y qué mejor que comentar todo esto y más con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, ministra María Antonieta? Un gusto verla y escucharla. Tenemos un problema con el audio. Era un gusto escucharla también, pero parece que vamos a ajustar el audio. A ver. ¿Cómo vamos? Bueno, hay varios puntos que vamos, que vamos, que vamos. ¿Ya estamos? Ministra, ¿cómo está? Ahora sí nos escuchamos. Yo la escucho perfectamente, Arlita. Perfecto. Yo decía un gusto verla y la estaba viendo, pero no la estaba escuchando. Ahora sí la estoy escuchando perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y comenzaba con este anuncio de la importancia de julio para la reactivación económica y quería que nos comente cuáles son sus perspectivas al respecto. Gracias, Enrique. Efectivamente, julio es un mes donde ya estamos en la fase 3 de la renovación de actividades económicas. Esperamos que si todo va como lo planeado, la economía va a estar operando al 96%. Eso es respecto a la renovación de las actividades económicas. También hemos lanzado un programa ambicioso, Arranca Perú, con más o menos un punto del PBI que tiene un componente de mantenimiento que son aproximadamente 3.800 millones de soles. Esperamos que este mes los gobiernos locales convoquen a los procesos de mantenimiento. Y también, como lo hicimos a inicios del año, ¿se acuerdan que a inicios del año presentamos una estrategia de ejecución de la inversión pública, donde logramos que en primer historiero gastemos más del 50%, aproximadamente 1.000 millones adicionales a lo que habíamos gastado el año anterior? Hemos relanzado la estrategia. Nuestra meta para este segundo semestre es que se ejecute 25.000 millones de soles. Es un crecimiento de más o menos 25% respecto a lo que se ejecutó el año pasado. Entonces, como tú bien dices, tenemos la renovación económica, tenemos el gasto público, hemos tomado impulso de nuevo con la ejecución de la inversión pública, con Arranca Perú. Y lo más importante, tenemos la segunda etapa de reactiva, que ya va a alcanzar casi 18.000 millones de soles. Los resultados ya muestran esta priorización a las MIPES. Y también hemos lanzado el PAE Turismo, el PAE Agrario, y seguimos trabajando con el PAE MIPES. Entonces, tenemos planes muy ambiciosos. Vemos cuando nosotros, un indicador que nos sirve es la producción de electricidad, vemos ya una recuperación en B, con una caída, y luego ya se está recuperando y creemos que julio va a ser fundamental. Muy bien, entonces ese es el panorama en general para esta reactivación, que ojalá vaya corriendo rápido. Pero hay una preocupación que yo quería comentarle antes de entrar a algunos temas adicionales, que es el del transporte. El Metropolitano ha señalado que va a interrumpir el servicio la próxima semana, porque básicamente lo que se le ofreció desde el Ejecutivo fueron 8.3 millones de soles para compensar, obviamente, la caída en el servicio y en las ganancias, en el transporte, en los pasajes. Y ellos señalan que tendría que ser aproximadamente 22 millones de soles. Sabemos que el presidente del Consejo de Ministros ha conversado otra vez con el alcalde, Jorge Muñoz, pero evidentemente todo esto va a pasar por su despacho. ¿Va a haber posibilidades que se pueda conjurar esta amenaza de la paralización del Metropolitano a partir de la próxima semana? A ver, ahí es muy importante que nosotros entendamos cuál es el contexto de lo que sucede con el Metropolitano. Acá estamos hablando de un contrato de concesión. El contrato de concesión tiene ya reglas de juego donde se establecen diversos mecanismos cuando hay modificaciones en la demanda, cuando hay modificaciones en las personas, en la cantidad de personas que consume y que utiliza el Metropolitano. Entonces, nosotros, no ha sido algo de ayer, más o menos en la quincena de abril, ya habíamos indicado cuál es el sustento que necesitamos para cumplir el marco legal, porque todas las transferencias que hacemos con recursos de los peruanos tienen que cumplir un marco legal. Nosotros hemos pedido a la Municipalidad de Lima que existente, que la agotó todos los mecanismos previstos en el contrato. Y con ese sustento, y obviamente para nosotros siempre es importante, cuando tenemos que cuidar los recursos de todos los peruanos, es tener los lucros bastante sustentados de esta demanda. Nosotros tenemos toda la disposición a apoyar. Espero que vamos a usar todo el esfuerzo para que no se llegue esta situación como la que ha planteado el alcalde mañana a las ocho y media del equipo del MES. Pero sí es importante que toda la ciudadanía sepa que estos sustentos que requiere el MES para poder analizar esta demanda no es algo que hemos pedido recién hoy ni ayer. Es algo que se vienen siguiendo desde la quincena de abril. Entonces hay que quemar las etapas del contrato, básicamente. Entonces esperamos que esta situación por los usuarios, por supuesto, se pueda superar en estos días. El otro tema es que el presidente de la República le ha pedido a los bancos que sean más, me parece que la palabra que he utilizado es equitativos, con el programa Reactiva Perú. Y por un lado, este programa ha tenido críticas, incluso en el Congreso la querían interpelar a usted a propósito. Pero por el otro lado, hay muchos especialistas, economistas con los que hemos conversado que han reiterado la importancia de este programa y que lo peor que se podría hacer es de alguna manera revertirlo. ¿Cómo observa usted el desarrollo de Reactiva para que efectivamente se cumpla con su función lo mejor posible? Sí. Primero yo quiero explicarle a los ciudadanos en qué consiste Reactiva algo muy básico. Cuando nosotros vimos la cuarentena, por ese tema que se, de cierta manera, se paró la economía, las empresas redujeron sus ingresos. Pero las empresas tienen que pagar cuentas, tienen que pagarle a sus trabajadores, tienen que pagarle a otros proveedores. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa cuando no viene ingresos? O cierra, o y decir, nosotros queríamos intentar que cierre, porque si la empresa cierra, se pierde empleo, se pierde el pago a los proveedores, las empresas grandes le pagan a las chicas. Entonces, esto es lo que yo le llamamos la cadena de pago. Entonces, o la cierra, o tiene un préstamo. En una situación de crisis económica, las entidades financieras, como es toda la situación que han rebotado, son unas relaciones a sus estados. Entonces, con este programa, con esta intervención del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un programa coordinado con las entidades, hicimos garantías del Banco Central de la liquidez, y lo que ha sucedido es que el crédito se ha dinamizado. Entonces, en ese sentido, el crédito que en otras situaciones de crisis se desaceleró, se redujo, acá se ha dinamizado. Y lo más importante, Enrique, es que están obteniendo tasas mínimas históricas. Una NIFE, que en el sistema, por ejemplo, no tenía el crédito, podía ser una tasa de 40%, ahora está escribiendo tasas de 2%. Entonces, el programa ha sido contundente su éxito. En términos de evitar que se rompa el crédito en tasas mínimas históricas, y la segunda etapa del programa hace unos cambios de juego para que las NIFE, por ejemplo, en el caso de las NIFE, se les va a prestar hasta tres meses de venta, mientras que a las empresas grandes, un mes de venta. Pero además, para las NIFE, hemos tenido el programa PAE NIFE. Entonces, estos dos programas, que en menos de 200.000 empresas beneficiarias, tenemos el mismo interés por que este reactivador salga adelante muy bien en mucho compromiso de las entidades financieras, pero en realidad el programa ha sido un éxito rotundo, y el reactivado, estoy segura que va a tener los mismos resultados positivos. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ir a una pausa, Ministra. Por favor, nos quedamos con usted para seguir conversando de la situación que además se ha desatado en el Congreso con estos proyectos de ley y predictámenes incluso que, bueno, evidentemente van en una línea muy distinta a la del Ejecutivo. No se muevan. Volvemos con la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. En los últimos días, el tema pues alrededor de la inmunidad, Ministra, o de la eliminación de la inmunidad, o inmunidad para nadie, fue un poquito lo que se llevó la atención en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero hay varios proyectos de ley e incluso predictámenes ya aprobados en la Comisión de Economía y alguno que ya pasó por el Pleno que me imagino que generan la preocupación de su sector. El primero es esto que se ha aprobado en la Comisión del congelamiento de las deudas bancarias. La argumentación del Congreso es que no se quiere generar cobros adicionales a quienes obviamente puedan tener problemas financieros, a los pobladores que puedan tener problemas financieros en esta pandemia, y genera, digamos, una serie de restricciones a los bancos precisamente para no generar estos cargos. ¿Cuál es la opinión de su despacho al respecto? Ahí, Enrique, creo que hay tres ideas importantes. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya. Hay tres ideas importantes. La primera es que desde el día uno que se dio la situación de cuarentena, nosotros rápidamente, desde el día uno, tenemos reuniones con el Banco Central y la Superintendencia de Banco y Seguros, y desde el día uno reconocimos que era un problema potencial. Sobre todo la SBS y el Banco Central, desde el día uno, muy preocupados con esto, han desarrollado una serie de instrumentos y al día de hoy se han reprogramado más o menos 8.9 millones de créditos y en carteras que nos interesan, como por ejemplo la cartera de las MIPES, se ha reprogramado más de aproximadamente el 67% de la cartera de la microempresa, el 52% de la cartera de consumo. Lo que es importante en el sistema financiero es que hay que hacer medidas, instrumentos que se adecúen a la realidad de cada cliente, y eso es lo que se ha venido haciendo. Se ha venido, a partir de la situación de cada cliente, se ha venido haciendo un traje a la medida para ellos. Entonces, la preocupación ciudadana ha sido abordada, que eso es lo que más nos tiene que interesar. Esa es la primera idea. La segunda idea que quisiera que los ciudadanos puedan comprender es que la plata que está en las entidades financieras no es plata de los bancos, no es plata de las entidades, de las microfinancieras, es plata de los ahorristas. 9 de cada 10 soles es plata de ahorristas. Entonces, si nosotros generamos una situación donde no les vamos a generar ingresos a estas entidades por 3 meses, vamos a poner en riesgo la sostenibilidad, la salud de las finanzas de estas entidades, y finalmente quienes se pueden ver afectados son los ahorristas. Recordemos, además, que la Constitución dice que un rol del Estado es preservar el ahorro. Y la tercera idea importante, que yo lo expliqué cuando estaba explicando Reactiva, es que lo último que necesitamos en una crisis es que el crédito se interrumba, porque las empresas no tienen ingresos, en vez de cerrar, queremos que haya crédito. Pensamos que para reanudar tu negocio, para comprar un carro, necesitas crédito. Entonces, lo que hemos hecho durante toda esta crisis son instrumentos potentes para evitar que el crédito se corte. Y justamente lo que puede hacer este proyecto es cortar el crédito. Entonces, este proyecto va en contra de la reactivación económica y genera un enorme riesgo para que el país se recupere, porque un país que se recupera necesita un sistema financiero sólido, necesita financiar el emprendimiento, necesita financiar créditos para ir a la universidad. Entonces, este proyecto de ley, como dijo el presidente del Banco Central, se está jugando con fuego, va en contra de todo lo que necesitamos para que el Perú salga adelante. Ahora, ahí es importante lo que usted señala, además, porque poco se ha visto, en este caso, la situación de las cajas. Conversábamos con su dirigente gremial, ¿no?, de la asociación. Y, claro, mucho de estos proyectos o de esta atención se dirige a la gran banca, que reconozcamos, pues, no es el actor siempre más popular o más querido, ¿no?, por una serie de factores. Pero en este caso se estaría también afectando a las cajas que le prestan, pues, a millones de peruanos. Y ellas serían mucho más vulnerables, en realidad. No solamente le prestan a millones, tienen la plata de millones de peruanos guardadas. Así es. Entonces, sí, definitivamente, me parece que es un proyecto de ley que va en contra de todo lo que queremos para el país, que es recuperar la actividad económica. Bien. Ahora, el otro que ha llamado la atención también es el tema de la ONP. Porque la ONP, pues, en realidad, usted en algún momento ha señalado que no se puede devolver plata, que no está ahí. Y yo veía cálculos ahora que de los 400 millones que paga al mes la ONP a sus pensionistas, aproximadamente 100 provienen del Tesoro. Es decir, la ONP no se cubre sola. Hay un déficit evidente, a pesar de que esa brecha de déficit se ha ido más o menos cerrando, ¿no? En los últimos años todavía tenemos por lo menos el 25% que provienen directamente, pues, de las arcas públicas. ¿Qué efecto traería si se aprueba finalmente este tema del retiro de la ONP para quienes tienen por encima de 55 años? Sí, ahí, Enrique, primero también para explicarles brevemente a los ciudadanos que hay dos tipos de sistemas en las pensiones. El sistema de capitalización individual, las AFPs, donde yo, María Antonieta, todos los meses pongo en una cuenta que yo llamo como en una bolsita, todos los meses deposito plata ahí y cuando termino mi etapa laboral y me jubilo, la plata que está en esa bolsita se reparte a lo largo de mis años de jubilación. Eso es el sistema de cuentas de capitalización individual, las AFPs. Luego tenemos el sistema de reparto. El sistema de reparto se basa en la solidaridad. ¿Qué significa esto? Que las personas que trabajan pagan las pensiones de las personas que se jubilan. Y cuando... Es un tema de solidaridad entre generaciones. Y cuando yo me jubile, los jóvenes me van a pagar mi pensión. Entonces, como su nombre lo dice, es un sistema de reparto. Lo que... El dinero que ingresa de las personas que están contribuyendo se reparte inmediatamente en los jubilados. Y como bien lo has dicho, lo que las personas que el día de hoy contribuyen no alcanza para pagar a los jubilados. Por eso es que el tesoro público tiene que sacar, como bien has dicho, aproximadamente 100 millones mensuales. Entonces, si una iniciativa del Congreso, que recordemos además que no tiene iniciativa de gasto, viene a reclamar plata que no existe, lo que vamos a tener que hacer es cortar presupuesto en una situación de pandemia donde tenemos que destinar el presupuesto para atender la emergencia. Entonces, yo quisiera que alguien me indique si el recorte va a ser a transportes o a salud o de repente al MIDIS. Entonces, es supremamente irresponsable. Ya lo he dicho antes, el manejo de la hacienda pública es una prerrogativa del Ejecutivo. Y acá creo que hay que ser bastante responsables. Hay cosas que suenan bien, pero que las consecuencias que tienen van a ser muy graves para la recuperación del país. Muy claro. A ver, otro punto que me interesaba también porque suena bien, digamos, como intención, es el tema del presupuesto dirigido a educación. Hace poco conversamos con el premier, Ceballos, y claro, decíamos, en medio de todo, lo que nos pasó en los últimos años es que el presupuesto de educación fue incrementándose y no pasó lo mismo con salud. Y eso fue también consecuencia en parte de un acuerdo político. Pero ahora, el Congreso lo que pretende es que se dirija por lo menos el 6% del PBI al sector educación. Su colega, Martín Benavides, ha dicho, oye, esto puede ser un arma incluso de doble filo porque qué pasa si el presupuesto baja, por obvias razones, lo que estamos viendo ahora incluso, o el PBI baja y ese 6% termina siendo insuficiente. Pero más allá de ello y más allá, por supuesto, de la limitación que tenga el Congreso para generar gasto público como usted lo acaba de señalar, ¿cuáles serían los argumentos para objetar una ley como esta? A ver, acá creo que tres ideas importantes. La primera es un concepto de presupuesto. El presupuesto es un juego de suma cero. Al final, todo lo que tú aumentas se tiene que cortar en algún lugar. El tamaño de la torta se tiene que definir, el tamaño de esta torta que es el presupuesto se define sobre la base de algunas variables bastante objetivas de cuánto va a crecer la economía, cuánto va a crecer la recaudación. Entonces, con estas variables que nosotros las definimos en un instrumento que se llama el marco macroeconómico multianual, a partir de estas variables que monitorean la economía se define el tamaño de la torta que es el presupuesto. Cuando yo quiero aumentar algo tengo que cortar otro lugar. Por eso es que siempre decimos el presupuesto al final suma cero. Todo lo que tú sumes luego se resta. Entonces, lo que va a suceder si el próximo año haciendo algunas estimaciones al día de hoy hay también una idea importante que quiero que conozcan los ciudadanos. Al día de hoy el presupuesto de educación es más o menos de 31 mil millones de soles. Hace 10 años era 11 mil 700 millones. O sea, como país hemos priorizado la educación en todas las asignaciones presupuestales y de hecho es la función cuando vemos el presupuesto es la función que tiene mayor porcentaje como PBI. Entonces, eso en general no se ha requerido un cambio constitucional, es una prerrogativa de todos los gobiernos de turno en los últimos años de poder financiar la educación. Pero si tuviéramos que aplicar esta regla para el próximo año es más o menos aumentar la asignación de 31 mil millones a 52 mil millones. 18 mil millones que tenemos que cortar de otro lado. Entonces, de nuevo, ¿a quién le vamos a cortar? ¿Le vamos a cortar a salud? ¿Le vamos a cortar a transporte? ¿Le vamos a cortar a agricultura? La primera idea que todo lo que queramos sumar a la función de educación se tendremos que restar a otro lugar. Esto, la segunda idea es que nosotros reconocemos la importancia y la necesidad de aumentar el presupuesto en educación y como te digo, en los últimos 10 años se han hecho mejoras importantísimas y es la función que tiene mayor asignación. Pero lo que nosotros perseguimos es la mejora en la calidad educativa y el presupuesto no lo resuelve. Se requieren una serie de reformas, se requiere implementar la meritocracia que ya se viene haciendo con la ley de carrera magisterial. Entonces, eso es importante resaltarlo, la educación es importante, pero no solamente es aumentar el presupuesto, se tiene que hacer una reforma por mejorar todo el sistema, por mejorar la calidad de gasto. Y lo tercero, insisto con mi argumento que la Constitución ordena cómo esta sociedad funciona, ordena cómo los poderes del Estado funcionen y la Hacienda Pública, el manejo del presupuesto es una prerrogación. Y también ya expliqué por qué tiene que ser así, el Ejecutivo sabe perfectamente cuáles son las proyecciones, cuánto va a ser la recaudación. Entonces, yo creo que la intención es muy buena, creo que tenemos que seguir aumentando la asignación en educación, nadie podría estar en contra de eso, pero hacerlo abruptamente de un año para otro en un contexto, además, yo le he dicho antes, Enrique, el próximo año entregamos el presupuesto a un nuevo gobierno y lo más responsable que tenemos que hacer nosotros como gobierno de salida es entregar un presupuesto hecho sobre la base de cálculos realistas. Obviamente, nuestra gran meta es poder reactivar la economía, pero no queremos llevar un presupuesto que no refleje la realidad, entonces, el presupuesto del próximo año tiene que ser bastante responsable. Y bastante realista, efectivamente. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con la ministra de Economía. Ministra María Antonieta Alba, en estos minutos finales del programa tengo entendido que son casi 100 mil trabajadores en suspensión perfecta los que van a recibir el bono de 760 soles. En las últimas semanas, también, no solamente actores políticos, sino incluso actores económicos, economistas reputados y demás, han también sugerido la necesidad de ampliar todavía más el tema de los bonos. ¿Cuál es su visión al respecto, bueno, ya con lo que ha avanzado pues esta pandemia y lo que nos queda por delante? Gracias, Enrique. Nosotros, en esta segunda etapa, tenemos tres líneas de trabajo donde sigue siendo una de estas líneas la protección de los hogares vulnerables. Hace unas semanas aprobamos el bono de electrificación para pagar los recibos de luz, perdón, estamos implementando estrategias para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares y efectivamente estamos evaluando algunas, si es necesario ampliar o no el bono, apenas se tenga alguna definición, como sabes, estas medidas se toman a nivel de consejo de ministros, pero no es una medida que se haya descartado. Bien, bien. Ahora, para ir ya finalizando, usted es una economista que decidió hacer carrera en el sector público, siempre ha estado interesada en el sector público. Yo le pregunto, usted, sus colegas, ministros y demás, ¿continuarían en un gabinete cuando un ministro no tenga la garantía del antejuicio como lo pretende el parlamento? Mira, no quiero hacer conjeturas sobre algo que todavía no se ha aprobado, pero nosotros los funcionarios públicos, las personas que somos de carrera sobre todo, tenemos una enorme vocación por el sector público, a pesar de que a veces es un poco ingrato, pero creo que la vocación que tenemos es mucho más fuerte de los obstáculos que hay y creo que esta generación de funcionarios públicos creemos en el Perú y creemos que el sector público se pueden hacer muchas cosas para sacarlo adelante. Bien, excelente. La del estribo, ¿cómo va el tema del endeudamiento? Vamos a insistir, vamos a volver a la figura probablemente de los bonos que tan buen resultado le dio y se supone que de lo poco que tenemos bueno ahora es la macroeconomía, entonces ahí parece que todavía habría un margen. Yo sé que usted no me va a dar la fecha porque obviamente eso no funciona así, pero ¿hay todavía posibilidad de ir por esa senda? Nosotros, claro, estas operaciones usualmente no las anunciamos, tenemos un margen para efectivamente hacer una nueva emisión, pero lo importante es por primera vez estamos aplicando un concepto que le llamamos de fungibilidad, estamos, teníamos, para que el ciudadano lo entienda, teníamos plata en cuentas hace muchos años, entonces ahora estamos ganando poco interés, entonces lo que estamos utilizando, estamos dinamizando esta plata que teníamos en cuentas, eso le damos fungibilidad, al cierre de junio nuestro endeudamiento es por debajo del 30%, pero como bien lo dices, siempre estamos evaluando las condiciones del mercado, yo creo que nuestra posición como MEF, la magnitud de la crisis necesita que se gaste, necesita que saquemos todas las armas y a diferencia de otros países de la región, tenemos una solidez fiscal que nos permiten deudarnos a tasas muy bajas y justamente ese es el momento para cosechar un poco los buenos años y las décadas de disciplina fiscal. Un momento efectivamente de sacar todas las armas, gracias Marietta de Talba por esta conversación tan interesante, ojalá nos veamos pronto en el estudio. Gracias Enrique, un mensaje final que siempre lo dice el presidente, a todos los ciudadanos recordemos que el virus sigue, así que toda la reactivación económica, tenemos que cumplir siempre las indicaciones que dice la autoridad sanitaria y recordarle a los peruanos que hemos tenido crisis similares, incluso menos fuertes, pero igual siempre hemos salido adelante y el secreto es trabajar todos juntos. Muchísimas gracias Enrique. Bien, bien, gracias a usted ministra de Economía por acompañarnos esta noche en Cara a Cara y yo de inmediato, sin más demora, le doy el pase a nuestros compañeros Lucho Trisano y Carolina Salvatore con toda la información deportiva. ¿Qué tal? Enrique, muchas gracias. Gracias. Gracias.